¿Qué tal amigos del canal? Esto es Mecánica Motos TV, tu canal de Ayuda Biker. Amigos, estoy muy feliz porque estamos comenzando con un nuevo proyecto, con una nueva lista de reproducción, la cual va a tratar de la restauración de una motoneta desde cero. Todas las piezas ya están en la mesa de trabajo, así que pues vamos a comenzar a armarla. Y todo eso lo voy a mostrar ordenadamente para que ustedes no se pierdan ninguno de los videos. Y lo voy a hacer a modo tutorial. Esto por si ustedes tienen algún problema con su moto, vean el video que les interesa. Y así ya no hay necesidad de que vean todos por completo. Ahora les voy a decir cómo es que vamos a andar trabajando, así como lo hice en el curso de electricidad de scooter y motocicletas, y en el curso de ajuste de motor de motocicleta. Pues es momento de que ustedes vean qué es lo que vamos a ver, cómo es que lo vamos a ver, y por supuesto lo más interesante, cómo vamos a aprender. Aquí tenemos nuestro pizarro para apoyarnos. Tenemos el programa. En el número uno tenemos el motor. Esto ya tiene que ver con desarmado, reconocimiento de piezas, diagnósticos, sugerencias, y después viene el armado. En el número dos vamos a tener la marcha. Igual, desarmado, reconocimiento de piezas, diagnóstico y armado. En el número tres, carburación. Desarmado, lavado, reconocimiento de piezas e instalación. Correctamente con la llave de paso, con las mangueras de vacío. En el número cuatro vamos a tener una práctica. Y esta práctica más que nada es para saber si nuestro motor nos quedó bien, si está bien carburada nuestra moto, y saber si la marcha pues está trabajando y todo su sistema. La número cinco es transmisión. En transmisión vamos a desarmar, vamos a identificar los engranes, vamos a darle mantenimiento, vamos a ver cómo es que están trabajando y les voy a decir qué tipo de aceite, cómo y cuándo es que hay que darle su limpieza. Y también qué fallas nos provocaría en la motoneta cuando éste se encuentre en mal estado. En el número seis vamos a tener el centrífugo. Vamos a ver sus partes, vamos a nombrarlas tal y como las conocen. He visto por ahí que hay algunos que son racing. Vamos a poner un racing para ver qué tal nos va a quedar. Número siete, arranque mecánico. La correcta instalación del crán de arranque, la palanca, los muelles y los engranes que ahí lleva para que no se nos vaya a patinar, ¿verdad? Porque luego tenemos esa, no los acomodamos bien y tenemos problemas o se traba. En el número ocho vamos a tener la banda. Este video de la banda pues no les comentaría gran cosa, gran teoría, simplemente que hay que tener mucho cuidado. Cuáles son las recomendables, cuándo es que hay que cambiarlas y pues más que nada el mantenimiento preventivo que hay que realizar. En el número nueve tenemos el sistema de enfriamiento. Lo que vemos en la motoneta tiene que... Perdón, lo que tenemos en la motoneta es por algo, ya que tenemos un sistema de enfriamiento por aire. Así que les voy a dar algunas recomendaciones, algunos tips en ese sistema. En el número diez tenemos suspensión. Aquí pues vamos a desarmar las barras tanto de las delanteras como las traseras. Vamos a ver qué es lo que tiene, cómo las vamos a reparar, qué tipo de aceite hay que meterles y cuánto hay que hacerlo. ¿Cuánto hay que meterle, perdón? Entre varias curiosidades, así que pues eso va a estar también interesante. En el número once vamos a tener freno. Aquí en frenos vamos a hablar del depósito, de qué líquido de frenos es el adecuado para la motoneta. Vamos a desarmar caliper, vamos a hablar de balatas. Eso en la parte de enfrente. En la parte de atrás que ya es un freno de tambor. Igual vamos a hablar un poquito sobre la rectificación, sobre qué tipos de balatas te convienen. Creo que eso ya lo dije. Y el ajuste correcto del chicote. En el número doce vamos a tener las llantas. Aquí vamos a enfocarnos quizás un poquito a la teoría, ya que las llantas tienen algunos números. Muchas veces no le tomamos en cuenta qué es lo que dice, ni qué significa, pero pues eso ya no lo está mandando el fabricante. Son algunas cosas que debemos de respetar. Así que en llantas vamos a hablar también de las formas que tienen, cuáles son las marcas que yo les recomiendo y, por supuesto, cómo es que se ponen. Número trece van a ser los soportes. Aquí, como no le voy a meter todos los plásticos en la parte de enfrente, pues hay que soldarle quizás algunos, no sé, algunos soportes donde van a ir los interruptores eléctricos y también donde va a ir el claxon y la lámpara, la luz de alta y la luz baja. Eso en su caso, pues no es necesario que vean quizás cómo es que se solda, porque pues ustedes a lo mejor van a hacer alguna restauración, pero tal como está la motoneta, sin modificarle absolutamente nada. La número catorce tiene que ver ya con la electricidad. Aquí es donde nos vamos a expandir como verdolagas, como dicen por ahí, ¿no? Porque tenemos que hablar de, tenemos que hacer en la instalación del sistema de arranque, el sistema de encendido, las luces altas, luces bajas, stop, direccionales, intermitentes, ahogador eléctrico y todo lo que sea electricidad. Muy bien. La número quince es la alarma. Esto porque tengo una alarma que no la usé, no la instalé en ninguna de las motos, pues así que a ese, ahí va, una instalación de una alarma económica. Número dieciséis va a ser el estéreo. Esto yo no recomiendo meter estéreos ni bocinitas ni nada de eso, en lo personal a mí no me gusta para nada eso, pero lo voy a hacer para hacer una práctica más, para entender muchísimo más, cómo está trabajando nuestros sistemas eléctricos. Y pues como yo vivo en mi pueblito, pues a lo mejor me toca hacer una reparación por allá, lejitos, pongo mi motoneta y escucho un pinche cumbio bien loco. Y bueno amigos, estos temas que acaban de ver ustedes, son todos los que tienen que ver con la motoneta, ¿ok? En electricidad me faltó la de instalación de un tablero y todo ese rollo, pero pues ya va involucrado en ese tema. Como les comento, estos son los sistemas importantes que hay que tomar en cuenta. Aquí quiero aclarar algo, no estoy hablando de dieciséis videos, son dieciséis temas, pero no dieciséis videos, ya que a lo mejor el de motor saco tres videos, porque en uno va a ser muy difícil que lleguemos a entender absolutamente todo. Y pues como tengo también que trabajar, no puedo grabar todo así de seguidito. Así que pues si son como dieciséis temas, van a ser a lo mejor como treinta videos o treinta y tres videos, dependiendo qué tal, qué tanta información les brinde a ustedes. Si ustedes desean aprender así con ganas, yo sé que estos videos les van a ayudar, porque lo voy a hacer lo mejor explicado que se pueda, con unas buenas tomas, con un buen audio, y por supuesto muy entendible toda la explicación teórica. Ahora viene lo siguiente, la forma de pago, que decían, gratis, no mames, ya paren a la pinche gorra, todos lo quieren gratis, cabrones. Muchas personas se llegan a enojar por los videos que hago, me lo empiezan a refrescar y la verdad no sé por qué, y no soy pelota para que los haga enojar. Pero bueno, ahora sí, yo nunca les he pedido nada, banda, y si lo hice no me acuerdo, pero yo sé que muchos tienen la intención de ayudarme porque me lo han escrito en los comentarios del canal y también en el WhatsApp. La primera forma que ustedes me pueden ayudar es mirar los comerciales. Por si no lo sabían, YouTube me paga por los comerciales que aparecen en los videos que hago. Si ustedes le dan omitir, pues digamos que no tengo ninguna ganancia y a pesar de que me vean mil personas y ninguna ve los videos, simplemente no te pagan absolutamente nada. Perdón, no ve los comerciales, no me pagan nada. Así que aunque sea de poquito en poquito, se va haciendo pues ya una cantidad un poquito buena y ya puedo comprar las cosas que necesito para agilizar estos videos y terminarlo lo más rápido que se pueda. Así que miren los videos muchachos, eso me ayuda a mí, es un pago. Número dos, me gusta y comparte. No, era comenta. Cuando ustedes le dan me gusta y comentan un video, ya sea una crítica buena o una crítica mala, YouTube lo toma en cuenta de que la gente está interactuando con esta persona y con este video, así que lo empieza a repartir por todos lados. Y obviamente el canal crece y yo, como lo dije desde el principio, si yo crezco en YouTube, yo voy a seguir regalando los cursos para todos. Pero si nadie da like y nadie comenta, a pesar de que sea una información bastante interesante, buena, que por allá afuera la estés pagando, pero si nadie da like y ni comenta, YouTube pues no te toma en cuenta y tu canal lo va enterrando. Por eso es de que les pido esa ayuda. Número tres es comparte. Háganme ese gran favor amigos, hagan que este canal crezca, aquí crecemos todos, todos como yo se los he comentado. Ustedes compártanlo por ahí en Facebook con algún grupo de amigos que digan, mira, pues este güey te va a ayudar también en tu moto o tú quieres aprender, pues mira sus videos de este canal y ya vas a tener, pues vas a aprender de esto de la mecánica de motocicletas y motonetas. O también algún estudiante que quiere ingresar a una escuela, pero para que no vaya tan cerrado de ojos, ve mis videos, entra a la escuela y dice, bueno, pues ya sé cómo está este pedo. La número cuatro es donaciones. Esto cuesta dinero en restaurar la motoneta, así que si ustedes quieren hacer alguna donación, en todos los videos, en la parte de abajo van a tener mi WhatsApp y nos ponemos de acuerdo. Yo les doy mi WhatsApp para que se pongan en contacto conmigo porque quiero saber quién es el que me está apoyando. Las personas que me apoyen van a aparecer en mis videos. Sinceramente amigos, no tendría una gran necesidad de hacer esa restauración, ya que yo sé que si me compro una motoneta usada, simplemente con hacerle algunas mejoras, pues ya voy a tener para un rato, una motoneta para un rato. Pero esto yo lo estoy haciendo por compartir todo con ustedes. Así que amigos, ya se los dejo a su conciencia, yo les aviso, antes que no, les aviso que es la forma que me pueden ayudar. Así que, pues muchas gracias por todo, nos vemos en el video número uno de el curso, bueno, de la restauración de la motoneta. Gracias por todo. Mecánica Motos TV, presente siempre.